¿Sabíais que hoy en día se utilizan modelos matemáticos para poder predecir los destrozos que podría generar un terremoto en Barcelona? ¿Y por qué no hacer lo mismo con modelos con enfermedades de la sangre, por ejemplo? Hola, soy Jean Pera García, estudiante predoctoral del Grupo de Biología de Células Madre Hematopoyéticas y Leuquemiogénesis en el IDIVEL. En mi grupo, estudiamos los síndromes mielodisplásicos, que son mutaciones germinales que incrementan el riesgo de desarrollar leucemia mieloide aguda en niños. ¿Qué? Wow, 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 wow. ¿Qué acabo de decir? A ver. Pues es una enfermedad que afecta a cuatro niños por cada millón que nacen al año, y esta enfermedad está heredada de sus progenitores. Lo que provoca es que en su médula ósea, las células hematopoyéticas de la sangre, que son las células encargadas de generar el linaje sanguíneo, no sean capaces de generar estas células. Y por lo tanto, el transporte de oxígeno y la ayuda del sistema inmune y otras funciones se vean afectadas. Oh no. Es como si en una fábrica de móviles, la parte que tienen que hacer las cámaras no pudiesen hacerla por cualquier motivo, y por lo tanto, estos móviles vendrían sin cámara. Vale, pues para saber por qué estos smartphones no sacan fotos, podríamos coger todos los smartphones que no sacan fotos, abrirlos por dentro y estudiarlos, ¿verdad? Pero esto no lo podemos hacer con niños. ¿Por qué? Porque con los niños es un proceso muy invasivo en el cual les meteríamos una aguja así en el hueso, que es donde está la médula ósea, y aparte, una característica de esta enfermedad es que las células, al no poder generar células sanguíneas, estos niños no tienen células en el torrente sanguíneo. Es decir, sangre es líquida, no hay células en ellas. Por tanto, la solución son modelos. No, 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 a este modelo no me refiero. Cuando yo hablo de modelos, a lo que me refiero es a simular la enfermedad del niño en células que no son del niño. ¿Qué? Pero... ¿y cómo hacemos eso? Pues lo hacemos mediante el sistema CRISPR-Cas9. Que no me lo confundáis con ChocoCrispys, que no es la primera vez que me pasa. CRISPR-Cas9 son unas tijeras moleculares que lo que nos permiten es cortar el ADN e introducir la mutación que queremos del niño en células sanas en el laboratorio. Y ahora voy a hacer la comparación de siempre, que es que el ADN es como un libro. Y estas tijeras moleculares, es decir, la CRISPR-Cas9, lo que nos permite es cortar palabra a palabra, o incluso letra a letra. ¿Para qué? Para corregir la mutación del niño, o en nuestro caso, introducirla y crear el modelo. Estos modelos son muy útiles y nos permiten saber mucho más sobre la enfermedad. ¿Cómo crecen estas células? ¿Cómo se comportan? ¿Qué diferencian las células cancerígenas de las sanas? ¿Por qué tienen esa habilidad de generar cáncer cuando las otras no? Pero no solo eso, además nos permiten buscar nuevos tratamientos para estos niños. Es decir, ¿recordáis cuando os comenté aquellos trabajadores que no eran capaces de poner la cámara en el smartphone? Pues es como si quitamos esos trabajadores y ponemos unos nuevos, que sí pueden poner la cámara en el smartphone. Pues nosotros nos hemos parado y hemos dicho, ¡oye! Y si en vez de echar a esos trabajadores, nos sentamos con ellos, hablamos y conseguimos darles una segunda oportunidad para que puedan volver a poner las cámaras donde tocan. En el caso de los niños, lo que haríamos sería, en vez de hacer un trasplante de médula, corregir la mutación que tienen en sus células hematopoyéticas, que hemos dicho que eran los trabajadores. Así que ya habéis visto la importancia de los modelos. Gracias por ver el video!